Ok, con la line. 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 Ok. Ok. Ok, con la line. Ok. 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 No se mueve, no se mueve. ¿Puedo hacer algo así? No, no se mueve. No se mueve, no se mueve. No se mueve. No, no se mueve. Si, no se mueve. Es muy raro. No se mueve. No se mueve y ataba. Se mueve. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.